¡Suscríbete al canal! Así que a disfrutar la jornada de hoy sabatina en tu cumpleaños. Vamos a ver cómo está el clima para Haaland del Beach el día de hoy. Ahí está, parcialmente soleado, algo de nube, 65 grados Fahrenheit, 18 grados centígrados en promedio. Pista de arena rápida, la tapeta como siempre normal, ahora un poco más rápida en comparación a semanas anteriores debido a la lluvia. Vamos a ver el pronóstico del día de este servidor en segundo en la pantalla de Ipica TV. Ya está, de la primera a la undécima en orden de preferencia, lo vemos en pantalla. Y vamos a ver el early pick fight de este servidor con una base, una línea, 72 dólares el ticket. En la Quintel 1 es nuestro best bet el día de hoy. Quintel 1, 72 dólares el ticket para este servidor. Primera competencia de la tarde en Goffrey Park. Medin claiming por 12.500 dólares para caballos de 3 y más años, 5 furrones en la tapeta. Me quedo con una fórmula de 3. En primer término el número 6, campeador, el pupilo de Rodríguez con José Batista. Un caballo que viene llegando bastante cerca. Es cierto que lo viene haciendo en distancia de aliento, una milla, 16, una milla, 70 yardas. Baja a esta distancia de 5 furlones. Creemos que va a correr un poco atrás del grupo, pero pudiera atropellar con fuerza. Creo que este caballo normalmente se queda en la atropellada. Y el día de hoy, con la fuerza que tiene de esa atropellada corta, pudiera capitalizar en esta distancia. Su máximo rival, el King Force, el de Juan Carlos Ávila con Carlos Andrés Olivero. Tercero a 13 cuerpos en su última presentación en 20.000 dólares. Va por primera vez a la pista sintético. Un caballo que tiene algo de velocidad, cuidado con él. Y como tercera marca, Camby Brocken. El de Josef Catanese con Jorge Urdaneta, que arribó segundo a pescuezo en su última presentación en un gran final sobre Big Mar. Allí perdió muy cerca. Creemos que en esta carrera pudiera repetir y estar decidiendo. 6-3-5 en la primera competencia. Pasamos a la segunda del día. Clevin de 8.000 dólares condicionado. Caballos de 3 y más años, 7 furros. Me quedo en primer término con el número 2, Dizzy Gillespie. El de Peter Walder con Edgar Sallas va a reaparecer. No corres el pasado 28 de agosto. Segundo a tres cuartos de cuerpo. En esa presentación trabajó cuatro furones en 49.4. Va a correr colocado. Para mí es la primera marca obligada. Su máximo rival, Onker de Bottle. El de Gilberto Serpa con Christian Torres. Tercero a seis cuerpos en un Clevin de 20.000. Lo bajan a 8.000 condicionado. Trabajó bastante bien. Es cierto que va a reaparecer. Pero es un callo con mucho chance. Y es superior al grupo que va a enfrentar esta tarde. Así que debe estar decidiendo. Y como tercera marca, Onolulu Express. El de Jorge Delgado con el jinete Castillo. Viene a arribar tercero a 12 cuerpos en Clevin de 12.000. Lo bajan a 8.000 dólares. Tiene velocidad. Mucho cuidado con este ejemplar. Los caballos de Jorge Delgado están corriendo mucho. Así que no lo dejen afuera. Dos, cuatro, cinco en la segunda. Pasamos a la tercera del día. Clevin de 10.000 a 12.500 dólares para caballos. De tres y más años ganadores de dos. Me quedo en primer término con el número nueve. El de Víctor Barbosa con Sammy Camacho. Quinto a un cuerpo y tres cuartos en su última presentación. Lo hizo bastante bien subido de grupo. Trabajó cuatro furones en 50. Caballo que si se adapta a la pista de tapeta. Debe estar decidiendo la competencia. Su máximo rival, el número cinco, el ejemplar Marisa Smichon. El de Ronald Spath con Miguel Ángel Vázquez. Par de cuartos consecutivos en este grupo. Trabajó bastante bien. Va a correr muy cerca de la punta. Debe estar metido en la pelea. Y como tercera marca el número siete, Thorn. El de Aubrey Marat con Romero Ransai Marat. Un caballo que baja de nivel. Venía corriendo en 35.000. Lo bajan a 12.500. Trabajó cuatro furones en 49.4. Tiene algo de velocidad. Es decir, correr allí segundo, tercero detrás de los punteros. Y pudiera aprovechar esto para pasar antes que los atropelladores. Y tratar de aguantar esa atropellada. 9.5.7 en la tercera competencia. Pasamos a la cuarta del día. Made in Cleveland de 12.500 dólares para caballos de tres y más años. Una milla, 70 yardas en la tapeta. Muchas carreras en tapeta el día de hoy. Z-Stell, el número uno. El de Juan Carlos Ávila con Franklin Calles. En su última, lucía muchísimo este caballo. Pero iba a correr por primera vez en la tapeta. Por eso no lo quisimos indicar como base, como línea ese día. Hoy tiene mucho que buscar. Ya probó la tapeta. Lo hizo bastante bien. Él se perdió con un debutante que ganó galopando por más de cinco cuerpos. El día de hoy, el lote le sale algo un poco más fácil. Debe responder el día de hoy este caballo Z-Stell. Su máximo rival, el número seis. Bye, bye, Davey. Davey, el pupilo de Murat Sancal con Leonel Reyes. Par de terceros consecutivos en sus últimas dos presentaciones. En su última, en la tapeta, en 16.000. Lo bajan a 12.500. Debe ser el enemigo de Z-Stell. Y como tercera marca, el número 11. El ejemplar Monetize. El pupilo de Brian Lux con Jairo Hernández. Caballo que va a reaparecer. No corre desde mayo, es cierto. Pero tiene velocidad. El lote es discreto. Y pudiera tomar la punta hoy con Jairo Hernández. Y tratar de ganar de extremo a extremo. Uno seis, once en la cuarta competencia. Pasamos a la quinta, que es la antesala. Al Rainbow Six. Start de 16.000 para caballos de tres y más años. Una milla en la pista de arena. Corre trapezoil. La base del día. Este caballo para mí no puede perder. Par de victorias consecutivas en este mismo grupo. Repite Chantal Zoran, que anda encendida. Trabajó cuatro fornejas en 48-1. En la distancia, seis victorias. Siete victorias en la pista de Gostring Park. Corre contra el mismo grupo. Debe ganar galopando. Trapezoil nuevamente el día de hoy. Sus rivales, Rastown, que va a tratar de buscarlo rápidamente en las primeras de cambio. Pero si se pone a pelear, él va a llegar en el último lugar. Es mejor dejarlo correr solo y tratar de correr para el segundo puesto. Porque creo que Trapezoil está sobrado. Y como tercera marca, Jiro Tiger. El de Juan Carlos Ávila con Franklin Calles. Que le busca un descargo muy bueno a este ejemplar Juan Carlos Ávila. Trabajó bastante bien y pudiera atropellar con fuerza para quitarle el segundo al número 3. Uno fijo 3-2 en la quinta competencia. Pasamos a la sexta. Comienza el Rainbow Six. 400 mil dólares garantizados para el ticket único. El día de hoy en Gostring Park. Vamos a ver los tickets del equipo de Ipica TV. Está el ticket de Alfredo Alfonso por 96 dólares. Sin base, sin línea. Pero tiene tres dobles líneas. En la octava, 6 y 10. En la novena, 6 y 7. Y en la undécima, 4 y 11. Tres dobles líneas para Alfredo Alfonso. Y el ticket de este servidor por 86,40. American Prince en la novena, el 7. Es nuestra base, nuestra línea. Nuestro Special Ranking en la tarde de hoy en Gostring Park. Made in Special Way de 55 mil dólares para yeguas de potrancas de dos años. Siete fornos, 1.400 metros en arena. Me quedo con una fórmula de tres. Chasing Happiness, la número 3. La pupila de David Fawes con Emisal Jaramillo. Debutó arribando segunda solamente medio cuerpo. Lo hizo un Made in Special Way para ejemplares nacidos y creadas en la Florida. Hoy va a correr en un lote abierto. Pero ha trabajado excelente. Mantiene la distancia a los 1.400 metros. Muchos chances para ganar. Fueron a líneas y correrá contra el mismo grupo. Es decir, el grupo cerrado. Pero hoy corre abierto. Y por eso la vamos a acompañar con Surreal Fantasy. La de Zafi Josset Jr. con Edgar Saja. Está yuntando encendida en las últimas dos semanas. Han ganado más de 15 carreras juntos estos profesionales. Ha trabajado excelente. Este caballo está yeguo a Surreal Fantasy. Y creemos que está lista para debutar ganando. Será nuestra segunda marca. Y en tercer término, Up in the Air. La de Rafnik con Sammy Camacho. Debutó cuarta a cuatro cuerpos y medio el pasado 25 de junio. Tiene aproximadamente cinco meses sin correr. Pero ha trabajado excelente. Y Rafnik cuando reaparece los ejemplares tiene 21% de efectividad. Así que es indescartable en esta prueba. 3-9-7 en la sexta competencia. Pasamos a la séptima. Comienza el late pick five. Aquí está el ticket de este servidor por 72 dólares. Con la base de American Prince en la novena del 7. Es la base de todos los tickets del equipo de Ipica TV después del Rainbow Six. Claiming de 10.000 abiertos para caballos de 13 y más años. Esta séptima carrera. Una milla y un 16 a 2.700 metros en la tapeta. Me quedo en primer término con el número 6. Up through el de Elizabeth Doble con Leonel Reyes. Viene de ganar en su última competencia en un claiming condicionado. En su penúltima había arribado segundo en este mismo nivel. Va a correr colocado. Este caballo se ha visto muy bien en la tapeta. Creemos que en la última curva va a estar pasando a dominar la carrera. Y creemos que será el ganador de la prueba. Su máximo rival, el número 4 de Edward Cliff. El pupilo de Kelsey Danner con Romero Ranzai Marash. Par de segundos consecutivos en su última. Ante un lote abierto. Trabajó bastante bien. Es cierto que va por primera vez a la tapeta. Pero tiene mucho que buscar. Y como tercera marca el número 1. El ejemplar Digital Footprint. El de Michael Maker con Sammy Camacho. Que baja de nivel. Le coloca gringo. Las trabajó bastante bien. Y es indescartable con esta junta Sammy Camacho y Michael Maker. 6-4-1 en la séptima competencia. Pasamos a la octava de la tarde, mis amigos. Made in Special Way de 55.000. Comienza el IP4. Aquí está el ticket de este servidor por 24 dólares. 24 dólares el ticket para este servidor en el IP4. Y esta octava competencia. Repito el grupo. Made in Special Way de 55.000. Para potros de 2 años. 7 furlos. Me quedo en primer término con el número 12. Impenetrable. El de Top Pleasure con Emisela Jaramillo. Debutó en un Made in Special Way de 62.000 en la tapeta. Tomó la delantera. Arribó sexto a 4 cuerpos. Lo llevan a la grama. Buen puesto de partida. Trabajó excelente. Montan al campeón de Venezuela. Creemos que va a salir en punto. Y va a ser muy difícil que lo derroten. Sin embargo, lo acompañamos con el 8. Smoking Bow. El de Cathy Riddle con Luca Panicci. Arribó segundo a pescueso en un Made in Clemming. Lo suben a Made in Special Way. Pero trabajó bastante bien. Se acercó. Hizo un buen tiempo. No lo vayan a dejar afuera en esta carrera. Y como tercera marca, AP Secret. El de Zafi Joseph Jr. con Edgar Salla. Un hijo de Cupid que costó 150.000 dólares. Muy bien trabajado. Su último griseo. Cuatro furlones en 46.4. Volando se vio este caballo en los trabajos. Así que con Edgar Salla y Zafi Joseph Jr. Ya se los di hace dos carreras atrás. No se puede dejar afuera. 12.8.10 en la octava competencia. Pasamos a la novena. La antepenúltima de la tarde. Optional Clemming de 25.000. Caballos de tres y más años. Seis y medio furrones. 1.300 metros en arena. Corre nuestra base en nuestra línea. Se trata del número 7 American Prince. El de Rafnick con Edgar Sallas. Debutó ganando el 28 de febrero en el Championship Meet. Ganándose ejemplares de buen nivel. Ese día marcó 1.10.2 para seis furlones. Lo reaparecieron el 9 de septiembre. Seis meses después exactamente. Y el caballo en un auctioneo por 75.000. Casi se lleva la victoria. Se perdió atrás de Gasvia. Solamente pescueso. Trabajó bastante bien. Montan Edgar Sallas. Tiene velocidad. Hoy la pista debe estar súper rápida, mis amigos. Ayer llovió durante toda la tarde. Está haciendo solo el día de hoy. Esto compacta la pista y se pone más rápida de lo normal que es en Godfrey Park. Así que los ejemplares en punta van a destacar el día de hoy. Deficit de línea este número 7 American Prince. Para mí no puede perder. Pasamos a lo que será la penúltima de la tarde. Es la Showing Up Stay. Una milla y 70 yardas. Premio por 65.000 dólares. Como lo ven en pantalla. En la tapeta del hipódromo de Godfrey Park. Vamos a estar con una fórmula de 13. En primer término, Arzac. El pupilo de Michael Trombeta con Miguel Ángel Vázquez. Ganó en su penúltima carrera en Prescott Island. Un Stakes en pista sintética. Lo llevaron a Belmont para la grama y arribó cuarto. Es un Stakes bastante cerca. Con Irad Ortiz. Trabajó bastante bien. Se viene ahora la pista de Godfrey Park a la tapeta. Cayo con muchísimos chances que lo hace. Muy bien en la pista sintética de 3-2. Creemos que debe ser el ganador de la prueba. Su máximo rival es el número 12. Officiating. El pupilo de Zafi Joseph Jr. con Emisal Jaramillo. Viene de ganar galopando en su última competencia. Lo hizo en pista fangosa. Va a correr por primera vez en pista sintética. Pero está muy bien trabajado. Un puesto de partida algo incómodo. Es cierto. Un poco abierto. Pero tiene mucho que buscar. Y como tercera marca el número 1. Él es en Pearl Moonlight Stray. El desafi Joseph Jr. con Edgar Salla. Otro que va a correr colocado. Ha corrido en sus últimas presentaciones. Trabajó excelente. Tiene algo de velocidad. Cuidado con el 4-12-1 en la décima competencia. Pasamos a la última de la tarde. Esta prueba es un Made in Claiming por 16.000 dólares para Potrancas de 2 años. La distancia de una milla es 70 yardas para Potras de 2 años. Me quedo en primer término con la número 9. Without a View. La pupila de Mar Casi con Miguel Ángel Vázquez. Quinta. Siete cuerpos el día de su debut en 25.000. La baja a 16.000. Trabajó cuatro furones en 49.4. Es la primera marca obligada. Su máxima rival, Allard Club. La de Top Fletcher con Edgar Salles. Debutó séptima a 11 cuerpos el pasado 30 de septiembre. Trabajó cuatro furones en 49. Cuando Top Fletcher va a la segunda salida tiene un alto porcentaje de victoria. Mejor que cuando debuta. Será nuestra segunda marca. Y en tercer término, Splicer. La de Gilberto Serpa con Emicel Jaramillo. Par de segundos consecutivos. Es cierto que bastante lejos. Pero creemos que va a estar metido en la pelea en la trifecta. 9-4-11 en la undécima competencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el show de Pronóstico para Goffrey Impar. En tres hipódromos en simultáneo a través de Ipica TV 2. Ipica TV, el canal normal. Va a tener a los Breeders Cout durante toda la tarde. Así que no se aparten de la sintonía. Que ya venimos con mucho más a través de Ipica TV.